Sería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me dejo una peda Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás Empieza a brotar el llanto pues te oh te quiero tanto y no te puedo evitar Y arriba Yolietti Linois de parte de la diva Megui Díaz de Pueblo Nuevo Y les hago una cordial invitación a ver quién me acompaña a limpiar el panteón Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a limpiar el panteón